Hoy estoy aquí para hablaros de nuestro cajón, Un cajón de doble pared, completamente metálico, con una gran calidad en los acabados y que otorga una gran consistencia por el gran grosor que tienen los componentes. Nuestro cajón está disponible en fondos de 30, 35, 40, 45 y 50 y cuenta con equipamientos como la barra de cacer olero de altura 15, de altura 18 sencilla y de altura 18 doble. Así como frontales de cajón interior o frontales de gábeta interior que ya vienen con la propia barra incorporada en el soporte. Además contamos con una amplia variedad de equipamientos que van desde los cuberteros, con una serie de accesorios para complementar a estos, alfombrillas antideslizantes y sistemas de reciclaje, por ejemplo. Una de las principales ventajas técnicas con las que contamos en nuestro cajón tiene que ver con la guía y que le otorga una certificación en nuestro cajón de 100.000 ciclos de apertura SDS. Como podéis ver, nuestra guía tiene un gran grosor en todos sus componentes, incluso en la parte de fijación al costado, con lo que minimiza cualquier tipo de flexión o de torsión. La guía viene con un cárter plástico que protege el pistón de cualquier tipo de adherencia y de posibles golpes, con lo que se prolonga lógicamente la vida útil del pistón. Asimismo, contamos con un sistema doble sincronizado en la extracción de la guía que evita sonoridad y que nos aporta un deslizamiento suave en cualquiera de sus, de subfase de extracción o de cierre del cajón. Con respecto a la gualdera, tenemos una leva de presión que lo que facilita es tanto el montaje como el desmontaje del cajón o de la gualdera con respecto a la guía y convierte el proceso de montaje o desmontaje en un proceso sencillo e intuitivo para cualquier cliente. Asimismo, todos los sistemas de montaje, tanto de soportes traseros como de soportes frontales, son también sistemas mediante clic, que también hacen mucho más rápido y más intuitivo cualquier proceso que tengamos que hacer en este sentido. En cuanto al tema de regulaciones, todas las regulaciones del cajón que irían en este caso posicionando en la parte exterior, tienen una gran tolerancia en cuanto al tema de regulaciones que ahora pasaremos a explicaros. Por la solvencia de su guía y de todos sus componentes, por su gama de accesorios y su amplio programa de equipamiento, consideramos que Carote es una óptima elección.